Buenas tardes amigos de YouTube, nos encontramos aquí en Europa, Michoacán, en la casa más angosta del mundo que entró en el libro del récord Guinness y aquí pues, aquí el paisano nos hizo favor de dejarnos entrar a grabarles aquí porque yo me comprometí a hacerle un corrido a esta casa y ya saben que si lo hago y le voy a hacer un corrido, ya me apuntó la historia y claro que si voy a hacerle un corrido a esta casita y ya tengo toda la historia como se empezó y como se hizo todo esto por necesidad pues nunca pensaron que iba a llegar a ser esta casa porque creo que la utilizaba como una bodega ahí les voy a contar toda la historia, les voy a dejar al final una foto del papel que ya les leí en el otro video y pues esperamos que sea de su agrado y con mucho gusto se los voy a compartir, ánimo aún hay más sí mire aquí está bueno, aquí nos vamos a presentar señor, yo soy Arnoldo Aguilar y su nombre es Jorge Melgoza, Sepúlveda de Uruapa, Michoacán y originario de mis padres de Curepero, Michoacán ah bueno, y aquí está su primer novia, aquí estamos ya en lo que es adentro de la casa este, ya ven que tiene un metro y algo un metro dieciséis un metro dieciséis, mire de ancho de ancho y como ven aquí vivía con su familia, con sus hijos aquí están sus hijos, aquí están los hijos, aquí están las miren, aquí están son los dos que vivían y así comíamos ajá así se dormían a veces ahí está, miren aquí tiene una gran colección de dinero de billetes visitantes que vienen miren nomás, que hermosura una colección digna de admirar y tiene de distintos billetes de Uruguay aquí tienen la hielera, miren aquí está, aquí está la estufa con un pollito rotizado miren, una hermosa colección de dinero aquí está, miren esta es la primer planta aquí era el lavadero aquí es el lavadero gabinete gabinetes ajá y miren aquí va el gas que lo fuimos a sentir pues no se estaba ajá ok, aquí damos vuelta y esta es una escalera compilado mi amor no te vayas a miren aquí vamos a ir a la segunda planta miren bienvenidos bueno bienvenidos miren aquí aquí está aquí estaba una camita aquí creo que está otra esta es la segunda planta ahí está la televisión miren aquí está donde dormían una camita una familia muy curiosa porque miren ya todo tiene aquí aquí dormía alguien más otra cama otra cama baño ahí está el baño miren está el bañito sí, sí podemos pisar aquí ¿verdad? bueno miren aquí está el baño aquí le ponían sus cortinitas con su regadera claro que sí miren aquí está la regadera y aquí está el baño no te me vayas a caer mi amor no, claro que no a ver a ver aquí vamos a la tercera al tercer piso al tercer piso miren aquí estamos en el tercer piso aquí está el balcón otra recámara y el balcón miren y aquí se puede mirar para la calle estamos en el tercer piso aquí no 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 miren miren aquí está era el de un muchacho aquí está el que dormía aquí aquí tiene sus gabinetes miren ajá tenía su ropa su televisión teléfono teléfono radio su radio de los mira y si jala de los viejitos miren no más mira no más aquí está la televisión de que tenía él miren aquí está todo bien ordenadito bienvenidos a la casa más agosta del mundo al piso 4 vamos a ir al piso 4 ok de un metro 16 centímetros promedio al de ancho así sí aquí está miren aquí está está el clóset mira lo vamos a ver aquí le voy a tomar a este letrero que dice ahí está mira dice bienvenidos a mi casa que es su casa la casa más antigua y en angosta del mundo de 1.42 por 10 20 centímetros metros construida en 1985 carrillo puerto número 50 letra C barrio de San Juan Bautista Europa Michoacán agradecemos su visita esas medidas son que no tomaron en cuenta que que tienen está acuchillado el terreno por eso dice 1.42 pero en realidad es 1.16 por medio sí ya con las con las ya medido por arquitectos ingenieros vinieron a medir y es la medida original esta medida es como lo que quedaba en el terreno no existía por eso está así pero ya con la construcción ya pues aquí está el clóset miren vamos a ver aquí está el clóset está el boiler para la agua caliente miren nomás con esto daba agua caliente para bañarse y todo miren y aquí tenemos el clóset de la ropa miren aquí tiene su ropa y pues todo esto es todos los regalos o trofeos que tenían muchachos aquí este vamos a ir a la a la última parte que es la el 4 verdad a ver vamos a ir para arriba el cuarto era importante porque se necesitaba si el tendedero y todo miren no te me vayas acá mi amor miren aquí pues es el tendedero donde salían ajá mira mira nomás estamos en la en la 4 la plata 4 en la en el piso 4 en la casa más pequeña más pequeña del mundo si miren para que ven aquí tienen pues aquí la lavaban la ropita y aquí la la tendían miren todo esto muy bien y pues una gran persona este señor que nos nos permitió grabar todo esto para para con gusto yo se los comparto a ustedes también así como me lo comparten a mí este muy muy hermoso y algo y le prometí que le voy a hacer una canción a esta casita y lo prometido es deuda y aquí ante todos ustedes que son mis fans yo lo prometo y lo voy a hacer ya saben que lo que les prometo ahí no me no me he olvidado de la canción que les dije que me pusieron el reto que venía a ver a mi reina aquí a Michoacán y que como como Caminos de Michoacán una canción no no crean que que me he olvidado de eso ya saben que yo poniéndome en un ratito la hago nada más que ahorita pues como que no me dejan muy en paz ¿verdad mi hija? no ah bueno 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 como que ven ya vamos a ir abajo este 10 9 este si si no si yo sé a ver corazón detener no solo no lo agarre ok te estoy grabando yo no 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 tú te golpeas también yo te voy a agarrar la escalera muy fuerte eso si si ahora si ahora si bueno ya miramos ahora vamos de de regreso para abajo este como ven aquí está todo lo que ya les enseñé vamos a ir y vamos a terminar con la fachada para que vean porque empecé de adentro este vamos a terminar con la fachada y vamos a poner el papel el último ya que andas ahí mi amor ok si si mi reina si miren aquí tienen que bajar con curiosidad porque pues está muy pequeñito pero está muy muy bien sabiéndolo acomodar verdad claro que si así es ajá miren aquí tiene las rejitas ya ven la protección exactamente bueno vamos abajo bueno a ver amor aquí estamos en la casa más pequeña las más pequeñas miren ahí ahí salía ahí está abría su ventanita y pues ahí también tiene para el balcón ahí se puede se podía salir al balcón avisarla ahí ahí está mira la su televisióncita todo ya mira aquí está mira ahí se mira es una fotografía que sacaron hace bastante tiempo vámonos para allá mi amor este es el puente para pasar al baño el puente para pasar para allá para bajar para abajo ok y pues vamos a bajar con curiosidad aquí no 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 y luego ya sabiéndole el adaptarse verdad porque mi esposa era la que tenía castrofobio estaba dentro si cuidado mi reina si pues si como no se acaba así miren aquí era la cocina aquí está la estufa con su horno su estufita su hielerita todo tiene su su refri su colección que trata hermosísima de dinero de distintos países y la gente que ha venido ha dejado un recuerdo me hablo miren la gente que ha venido la gente que ha venido ha dejado un recuerdo este es el papel importante ok miren esas son las medidas aquí están las medidas aquí se los voy a dejar un poquito para que la lean bien todo finalmente son las medidas me falta me falta un minuto mija quiero agarrarle la fachada para que vean como se vea con lo de afuera exactamente a ver si si me falta un minuto dejen agarrarlo de aquí ok ok aquí estamos en la casa más pequeña del mundo a ver les voy a enseñar la fachada y donde anduvimos ahorita allá arriba miren allá anduvimos hasta arriba miren algo bien ok amigos de youtube en la pues lo prometido es de eso como les digo les voy a hacer el corrido y la canción ahora ya lo vamos a subir en youtube vengan a michoacán a ruapan y si vienen a ruapan no dejen de venir a la casa más pequeña del mundo ánimo y aún hay más adiós justamente buenos 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 días amigos de youtube buenas tardes buenas tardes estamos a las afueras de la casa más pequeña más angosta del mundo aquí en ruapan michoacán que mide aproximadamente un metro diez de frente o sea de ancha tiene como pueden mirar tiene tres plantas tiene cuatro pisos que diga y este estábamos esperando al señor que que nos iba a dejar a entrar para grabar de adentro pero pues no llega y y pues tenemos que ir a otra parte a grabar pero miren ahí les dejo un este una toma allá viene el señor creo miren allá viene el señor les dejo una toma de aquí si no es nos vamos a ir pero creo que allá viene este y es una casa habitable ahí de cuatro pisos miren muy angostita me gustaría traerles lo que son las lo que es por dentro verdad las habitaciones y todo eso pero pues si no se puede ni modo creo que era bien el señor dijo que ahorita venía caminando este pero él nos iba a platicar la historia de la de la famosa casa si allá viene mira me gustaría que nos platicara la historia como surgió esto que ocupaban para bodega buenos días o buenas tardes creo ya este es el dueño de la casa este es el dueño de la casa ¿cómo le va? Arnoldo Aguilar López me hablé a mi hijo ahorita ah si ahorita se le escribo estamos entrando a la casa más más angostita del mundo miren algo bien búscala búscala ahí mi hija apúntalo mi amor 452 452 580 54 61 y para que le pase la ok ahora y dile como me puede encontrar como puede ver un ratito más el video y como me comprometo hacerles una canción a esta casa eso no es nada para mi yo duro 30 minutos en hacerla 30-40 minutos en hacer un corrido a ver a ver vamos a ver toda la historia miren está larga aquí está la la historia ¿me la puedes leer? no yo tampoco no tú dice casa Guinness la casa más angosta del mundo hace algunos años en el barrio de San Juan Bautista el señor Jorge Mendoza Sepúlveda Mergoza de Sepúlveda decidió comprar un terreno para construir una bodega en donde guardar los productos que vende como camisero ambulante y con el paso del tiempo esa pequeña bodega tuvo que adaptarse y convertirse en una casa de cuatro pisos para albergar a la familia de don Jorge actualmente esta casa se encuentra deshabitada y cada año miles de turistas viajan desde distintas partes del mundo para conocerla y saber cómo se la arreglan para vivir justo cuatro personas en un espacio tan reducido y se ha hecho hackeedor a una mención en el libro de récord Guinness como la casa más angosta del mundo a su lado cualquier casa casa de interés social parece una mansión por lo pequeña de sus dimensiones y la planta baja está en pequeño patio y servicio una sala comedor cocina lavado y el segundo piso se encuentra en una recámara y un baño completo en el tercer piso está la recámara y un calentador de agua para bañarse y en el cuarto piso está el tendedero completo en el tercer piso y otra recámara y un calentador de agua para bañarse si hay si hay que destacar algo en el hogar de don Jorge es el orden con el cual supo acomodar cada mueble para que quedara el pasillo de escasos 40 centímetros por el cual su familia pudiera desplazarse sin tener que saltar el sillón o tropezar con la cama adornada en más estilo kit la casa conserva este toque hogareño de la que la neta dan ganas de quedarse un rato y si no hay problemas de caustofobia entre las dificultades que hay que resolver al momento de desplazarse al interior de la vivienda esta está la de moverse de un piso a otro pues se requiere cierto nivel de equilibrio y ajacidad debido a que la escalera es bastante vertical y angosta la situación se complica en el segundo piso ya que hay que deslizar las piernas para alcanzar la siguiente escalera sin tener algo sin que sostenerse para evitar dar el guamazo don jorge mengosa nos comentó que que mientras vivió ahí con su esposa y dos hijos la clave era la coordinación si uno de mis hijos estaba viendo la televisión se acostaba en el sillón para que su mamá pudiera moverse dentro de la casa mientras que hacía el aseo y la otra a la hora de dormir quien se quedaba en el primer piso debía guardar la colchoneta en la mañana para que el espacio quedara libre estas otras medidas como la de revisar que van a subir la planta alta para no chocar con quien iba bajando y lavar cada quien su plato en donde había comido para evitar tumultos en la cocina fueron las soluciones tácticas que con el paso del tiempo la familia de don jorge tuvo que aplicar para vivir en la casa el motivo por el cual la vivienda está tan angosta es que ese espacio quedó como sobrante de un predio que anteriormente fue vendido a otra persona y como en ese tiempo 1981 yo solamente necesitaba un terreno para fincar una bodeguita en donde guardaba la carne que vendía lo compré sin pensar que del futuro sería un lugar donde me iría a vivir nos explicó que anteriormente vivía en una casa de sus padres en donde también estaban muy estaban unos hermanos suyos sin embargo cuando nacieron sus hijos comenzaron los problemas con los demás inquilinos porque me salieron muy traviesos y se la pasaban haciendo maldades fue entonces que don Jorge tuvo que hacer una adecuación a la bodega a irse a ese lugar con todo y familia en el año 1991 con el paso de los años la misma necesidad de contar con un espacio habitable exigió la colocación de ventanas y algunos puntos de la casa con el propósito de que circularan más más aire y circular más aire se instalaron cortinas se dividieron en un cuarto a otro y dieron privacidad al baño y así paulatinamente se las arreglaron para vivir en la normalidad que les permitía el hogar de cuatro pisos de uno cuarenta metros de ancho por diez de profundidad actualmente nadie vive en esta en esa particular vivienda ubicada en la calle Carrillo Puerto número cincuenta cincuenta letras pues nada quien tomó quien toma su rumbo dejando de lugar como un destino turístico para los miles de turistas que acuden cada año a visitar Oroapan con el propósito de conocer la casa más angosta del mundo no hay costo de entrada por lo que únicamente hay que dar una cota voluntaria para costear los gastos de los servicios de agua luz y predial así que ya saben si te interesa conocer la casa más angosta del mundo no hace falta que te traslades a otro país porque tenemos aquí en un corto la única recomendación es de que no vayas acompañado por muchas personas porque no vas a poder moverte dentro de ella y que tengas cierto nivel de agilidad y las lastitud para subir por los escaleras el propietario jorge mendoza y familia agradece su visita algo interesante y